¿Cuántos se destinan aquí para la ciudad? Son en total para toda la ciudad 212, de los cuales ahí la gran mayoría siempre están en la dirección de servicio, después están servicios sociales, dirección de obras y en algún otro lado, pero la mayoría van a la dirección de servicio. Y comentanos, tareas de mantenimiento, algo ya decías que van a efectuar. Sí, tal cual, como se ha venido haciendo desde el principio, todo lo que es mantenimiento de espacios verdes, las limpiezas de calles, hay mucha gente que está en la dirección de salubridad. En lo que es hoy el barrido, que por el tema de la soja es bastante la que hay y se pone mucha gente en eso, el intendente también va a hacer ahora un plan de limpieza en los barrios, se va a ir barrio por barrio, haciendo como se hizo un tiempo atrás, la limpieza de los diferentes lugares para mantener la ciudad en las mejores condiciones. Porque antes teníamos la preocupación, ya decías, el tema de las hojas, que obtuvían diferentes salidas de pluviales, y hoy también se está sumando otra problemática que es el dengue, también salir por esos sitios a efectuar diferentes tareas de limpieza. Exactamente, digo, muchos lugares que se hace, se junta agua por la misma suciedad que existe, entonces se va a tratar de limpiar en todos esos lugares, en todos los barrios, mantener limpio todo lo que son las aceras y los lugares donde hay mucha tierra, y eso permite que también sea un poco más controlado todo el tema del dengue, ¿no? Martín, aprovechando el contacto contigo, comentanos cómo vienen trabajando en los diferentes ámbitos a nivel general en tu dirección. Bueno, como siempre, los espacios verdes es uno de los principales, que son las plazas, la laguna de la bandera, todo lo que es espacios públicos, el parque Rodó, tenemos gente abocada a todo lo que es el corte de pasto, limpieza, ahora empiezan con el tema de podas, de muchos árboles que hay que ir arreglándolos, y eso es una cosa muy importante dentro de lo que es el ámbito departamental, todo el tema de barrido, el tema de recolección, es un trabajo bastante importante que se hace, que es lo que hace que mantenga la ciudad en las mejores condiciones, ¿no? Martín, se está pensando ya aproximadamente en recambio de nuevos árboles, plantaciones en diferentes zonas de la ciudad, ¿se está analizando algo de eso? Sí, como desde que se inició este gobierno se están plantando aproximadamente 500 árboles por año, ya tenemos los árboles comprados para empezar ahora a partir del mes de mayo con toda la plantación, ya llevamos casi 2.000 árboles plantados en este periodo, se va a seguir por esa senda, que la idea es que todo lo que se pueda ir sacando porque están en mal estado, poder ir reponiéndolo con árboles nuevos, la verdad que ya se ven en dos años atrás los que se plantaron primero, que ya están en muy buen porte, y eso permite que de acá para adelante los árboles sigan creciendo de una forma natural, mucho mejor que permita entre un par de años tener la sombra que se necesita, ¿no?